Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Estamos transmitiendo desde uno de los salones de ICARE. Como siempre voy a partir leyendo una cita que tiene que ver con el entrevistado o el contertulio de hoy. Y es un poema místico, uno de los poemas místicos más extraordinarios, una de las cumbres de la poesía mística en español, del gran San Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura. A escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Lo leí completo, es un poema que no se puede editar ni cortar, es el alma que en la noche sale a buscar a Dios. Y se produce este encuentro amoroso entre el alma y Dios, descrito de una manera poética, única por San Juan de la Cruz. Y esta calma, esta paz, este deshacimiento final, que a mí siempre me ha impresionado. ¿Voy a entrevistar a un poeta místico ahora? No. Pero si a alguien que ha leído y le interesa la poesía mística, voy a entrevistar al creador, al fundador, de una de las obras épicas más grandes que se ha hecho en Chile, me refiero a Coaniquem, al doctor Jorge Rojas Segers, médico cirujano, músico, también poeta, entiendo, y emprendedor social chileno, fundador de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, y de muchas otras fundaciones. No puedo dar la lista porque es muy larga, y si algo caracteriza al doctor Rojas es la multidimensionalidad de las actividades de su vida. Muchos se preguntan de dónde sacan energía para hacer todo lo que hace y ha hecho, entre ellos este verdadero milagro de Coaniquem. Bueno, y tal vez algo tendrá que ver esta poesía de San Juan de la Cruz lo que vamos a conversar ahora aquí en en persona. Jorge, un gusto de tenerte aquí en esta conversación. Es una tremenda oportunidad, este programa lo aprecio mucho, porque es un programa de los que no hay, en que uno es persona, no es cuña. A veces la cuña es utilitaria, es tener lo antes posible una noticia para cumplir una agenda. No estoy contra las cuñas, pero estoy diciendo que aquí tenemos la oportunidad de entrar más en profundidad, de corazón a corazón, no solo contigo, con los que nos están mirando. Y esa es la belleza de este momento, este encuentro más en serenidad, más en calma, más, yo diría, en silencio interior, que es lo que nos hace falta. Lo primero que te quiero preguntar justamente es sobre el silencio, porque yo sé que el silencio es tremendamente importante. Bueno, San Juan de la Cruz, tú lo sabes, que habla de la música callada, de la soledad sonora, dice, refiriéndose al silencio. ¿Cómo logras esos espacios de silencio con la multiplicidad de actividades que tienes que hacer como médico, como emprendedor, gestiones, reuniones? ¿Cómo se logra eso? Bueno, es una historia familiar. Yo aprendí a hacer oración, a hacer silencio de niño. Somos ocho hermanos, mi padre y mi madre, y teníamos espacios de silencio, de oración en familia. Cuando me casé con María Esther, mi esposa, coincidimos en que los dos buscábamos sinceramente la santidad. Buscábamos el silencio y buscábamos la oración. Y ella me mostró a San Juan de la Cruz. Mira, tu mujer. Mi mujer, María Esther Golsan. Y con ella hemos hecho un itinerario de descubrir al Señor en el silencio, en la oración. Y después he tenido la suerte de tener acompañamiento espiritual en el monasterio benedictivo de las Condes, con el padre Gabriel Guarda y ahora con el padre Benito, el otro abad, porque ya falleció, el abad presente, con quien tenemos momentos de conversación. Ahí aprendí a rezar la liturgia a las horas, aprendí a hacer silencio. Y después lo conté en Barcelona. Mira, en la medida que he ido conociendo a este grupo, el padre Alfredo Rubio Castaldenas, en que trabajan el concepto de soledad y silencio como un método de espacio en que tú estás solo con Dios en tu cuarto. Donde solo allí tú eres quien eres. Y no tienes ningún maquillaje y no tienes que mirarle la cara a nadie. Entonces, en esta vida de oración que me ha acompañado todo el tiempo, surgen estas emociones. De hecho, Juan Iquiel nace en momentos de oración, cuando uno va descubriendo que el niño está sufriendo, que yo no puedo ser ajeno a ese sufrimiento, que tengo que dar una respuesta pero que funcione. Una cosa es decir, ¿te duele? Sí. Me importa, no basta. No puedes hacerlo solo, hagámoslo juntos. Ahí nace Juan Iquiel. Y digamos, el silencio hoy día es un bien escaso. Es decir, vivimos un tiempo al revés. De agitación, de sonido y de furia. De ruido y de furia, como el título de una novela de William Faulkner, el escritor norteamericano. O sea, es más difícil aún. Es una tarea mucho más difícil conquistar, lograr esos espacios de silencio. Esos bolsones de silencio, por decirlo así. Son fundamentales y yo los tengo todos los días de mi vida, los tengo siempre. Y son fundamentales. Ahí es donde yo maduro, amaso, germina la realidad que estoy viviendo. Pero desde Dios. Lo bonito es mirar con San Juan de la Cruz este cuadro de Dalí, que está puesto al revés, porque está vinando desde los ojos del padre. De hecho, la pintura de todos los íconos de la iglesia oriental, están hechas con una perspectiva invertida, en que las líneas del ferrocarril, en vez de juntarse, se separan. Pueden estar hechas para ver desde Dios. Esa visión del mundo oriental, que es maravillosa. Tenemos que mirar desde los ojos de Dios. Y se ve de otra manera, porque veo que el otro es mi hermano. No es mi antagonista. El otro es una criatura de Dios, sujeto de enorme dignidad, que merece ser servido, pero de verdad, y no un servicio, por así decirlo, maquillado. Entonces, esa actitud la aprendí con mi mujer y con mis siete hijos. Primera escuela del silencio, el hogar. Enseñar a hacer oración a mis hijos, a mirar el arte, a mirar la naturaleza, a plasmar esa belleza. Y creo que en la creación es Dios quien actúa. Él te pone en tu corazón una idea. Y todo lo que hace es continuar la obra creadora. Eso es lo más lindo. La obra creadora de Dios sigue en la belleza, sigue en la creación. Jorge, hablemos un poco de tu infancia. Me acabas de decir que eras el cuarto, entiendo, de ocho hermanos. Exacto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde transcurrió? ¿Qué impronta queda de esa infancia tuya? Bueno, yo vivía en el centro de Santiago, estudié los padres franceses, igual que mis hermanos. Tuve la suerte de tener una muy buena formación, tanto humana como religiosa. Lo curioso es que estando en cuarto año de Humanidades, hoy sería segundo medio, ingresé a la Facultad de Artes a estudiar guitarra clásica. La música en mi familia es muy importante. Doña Isidora Seges, que funda el Conservatorio, es hermana de mi tatarabuelo. Y siempre rondó esta historia de los Seges y la música en torno a mí. Y yo me sentí muy identificado y estudié allí. Y me recibí dándome mi recital de titulación en la sala de Isidora Seges. Eso nos lo dije en presentación. De haberlo colocado, que no solamente es médico cirujano, emprendedor social, sino que has hecho una carrera musical. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo me recibí en el año 72 dando ese concierto y eso era parte de la vida de la tertulia musical que hacíamos en mi casa. Nosotros teníamos una casa en Santiago y una casa de campo en Macul. Y esa casa de Macul, prácticamente todas las tardes se hacía una tertulia de canto. En que venían amigos a cantar y a tocar debajo de un árbol grande, que era un algarrojo. Pero allí empecé a traerme yo a tocar guitarra, a hacerlo como podía, hasta que estudié ya formalmente la música. Entonces, ese espacio de la adolescencia, del colegio, tuve que arreglarmela para estudiar guitarra, estudiar el colegio y después poder entrar a medicina. Entonces, al final yo estuve en las dos carreras simultáneas. Yo me recibí en el año 74 de médico. Y ahí aprendí la disciplina de trabajar seriamente. Y eso, trabajar seriamente, significaba ser capaces de afrontar lo que había que hacer y hacerlo bien, pero con calma. Ya había esa fase de oración que te va a dar la serenidad para enfrentar distintas situaciones que había que vivir. ¿Y de dónde viene la vocación médica? Por mi pediatra. Yo una vez me enfermé y mi papá trabajaba en la caja de empleados públicos de periodistas y había un sistema de medicina domiciliaria. Llegó un doctor que era una persona encantadora, el doctor Simon. Y él se entusiasmó y me tuvo mucho cariño. Y una vez que me enfermé, fue a visitarme y me trajo y regaló un dominó. Eso me marcó tanto. Yo dije, este hombre te acerca a los enfermos, mejora a los enfermos. Me gustaría ser como él. En mi familia no había ningún antecedente de médico. En cambio, la María Esther tiene un montón de antecedentes. Ella es médico. Nos conocimos primer año en medicina. Muchos médicos, famosos, ilustres, de varias generaciones. En cambio, yo era la primera en mi familia. Y eso me llevó a mí a pensar ser médico. Mis compañeros del colegio me decían, pero tiene que ser médico o músico. No puede ser las dos cosas porque esto no funciona. No sabía que Dios se equivocaba cuando traía los talentos. Le dije, se me dio los dos. Yo tengo que desarrollar los dos. Y eso es lo que yo tengo que hacer porque soy feliz haciendo las dos cosas. Bueno, al final hice las dos cosas. Y esa figura del médico que va a la casa, que va a visitar al enfermo. A ver, esa figura del médico ha ido desapareciendo aparentemente en el mundo médico de hoy. Pareciera que más bien prima la figura del médico más exitoso, que hace una carrera más personal, etc. ¿Qué ha pasado con el médico? El médico en la historia de Chile, digamos. Mira, mi mujer es de esas personas que a pesar de que se jubiló, trabajó como cardiólogo en el hospital militar en la clínica Santa María, sigue yendo a visitar los pacientes más antiguos que dependen de ella. Mira, mis tres hijos menores son médicos, por lo que viene más en ella que en mí, yo creo. Mi hijo menor, Martín, acaba de terminar su vez de cardiología. Y es de esas personas que la gente que se atiende con él quiere seguir atendidose con él. Porque tiene ese efecto de entregarle amor a la persona. No ser ese superhéroe que está por arriba, que habla un idioma difícil. Entonces, yo creo que hay muchos médicos con gran vocación humana. En Cuaniquem se vive eso. Se atiende a la persona por ser quien es, no cuánto tiene. De partida no se cobra en Cuaniquem. Entonces, la actitud que tenemos de mi trabajo profesional, de trabajo de la gente en Cuaniquem, es de una entrega amorosa y eficaz a aquellos que lo necesitan. Y eso es muy lindo. De alguna manera, esa actitud amorosa es también terapéutica. Es decir, es sanadora. O sea, se habla mucho hoy día, hay varias corrientes en la medicina, en la narrativa. Es decir, volver a recuperar esa dimensión terapéutica intangible, por decir, que se da en lo humano y que no es científica, entre comillas. Hay una frase que te puede aclarar lo que pensamos en Cuaniquem. Esto está en la DNA de Cuaniquem. O sea, con 44 años de historia, nosotros vamos a ver qué somos. El ADN de Cuaniquem es que tiene un modelo biopsico-socio-espiritual. Y no biopsico-social. El modelo biopsico-social es reduccionista. Ve al paciente como un cliente. Cuando se agrega el componente espiritual, tú estás viendo en él un sujeto trascendente. Hijo de Dios. Que merece ser servido por ser él quien es y no cuanto tiene. Y de ahí surgen siete características propias del quehacer de Cuaniquem, que son las que yo mismo descubrí en mi vida profesional y que fui poniendo como impronta en Cuaniquem. Y que son muy lindas de revisarlas. Cuáles son las dificultades que tenemos, cuáles son las virtudes que hay que potenciar para construir esta verdadera cultura de amor en una institución. porque el amor está muy manoseado. La gente cree que es un sentimiento. Y va mucho más que un sentimiento. Es el comienzo de una realidad. ¿Hay algún médico o maestro médico que tú admires que haya sido importante en tu formación? ¿O que a lo mejor no siendo tu maestro directamente te haya marcado como médico? Sí. El doctor Arturo Jarpa. Arturo Jarpa era tío de mi señora. Fue profesor nuestro en medicina. Y él tenía una frase fantástica. El médico droga. El médico droga. ¿Qué significa? Yo puedo al paciente darle una medicación, hacer una serie de cosas, pero él no se va a recuperar completamente de lo que tiene. Va a quedar algo. Yo como médico, con mi persona, debo intentar completar aquello que él no pudo recuperarse por los medios habituales del tratamiento. Ya era un inicio de esta visión bio-psico-socio-espiritual. Él era un hombre de mucha fe, de mucha oración. Fue un gran profesor de medicina interna en la Universidad de Chile, después en la Universidad Católica y después en la Universidad de los Andes. Con una vocación de servicio que él solo ha hecho de verlo examinar a un enfermo, de verlo atender a una persona, ya era un tratado de medicina. Con qué delicadeza lo hacía, con qué seriedad y con qué conocimiento. O sea, no basta aquí. Y hay un cuadro de Picasso muy lindo sobre eso. En que está un cuadro de los primeros tiempos de Picasso, que estaba una niña muriendo, y a la derecha hay un médico, que es su padre. Y a la izquierda hay una hermana de la caridad, de la que creó San Vicente de Paul, que está con un niño en brazos. Entonces decía, ni solo medicina, ni solo fe. Pero sí las dos cosas. Si no, el enfermo no sale adelante. Un sentido trascendente del sufrimiento, y un servicio real de medicina basada en la evidencia, con comprobación, con terapéutica eficaz. Pero no basta eso. Falta el segundo elemento. Y eso es el aspecto espiritual que tiene Coriquem y que ha desarrollado como parte de su programa. ¿Y esto tiene alguna afiliación? Porque uno tiene la idea de que había en Chile una generación de médicos humanistas, de médicos que iban más allá de especialidad. Se ha ido perdiendo en la especialización. ¿Qué piensas tú lo que ha pasado con la formación en medicina? ¿Se ha perdido esa formación? No te creas. ¿Esa amplitud o no? ¿O tienes una visión más optimista? Mucho más optimista. Varios universidades han desarrollado el concepto del sello. La Católica tiene un programa del sello, la Universidad San Sebastián tiene un programa del sello, la Universidad Los Andes también. Otras universidades tienen el sello, que es como la identidad. Esa identidad busca ir más hacia el humanismo, a ver al ser humano en toda su totalidad. Entonces, este concepto del sello, de acercarse a la persona por ser el que es, es importante. Pero en Cuaniquén hay un paso más profundo que el sentido redentor del sufrimiento. Cuaniquén son siete organizaciones distintas. La gente sabe de Cuaniquén como un solo nombre. Pero primero sale la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, cuyo nombre es Cuaniquén. Después nos damos cuenta de que la atención de los pacientes era muy importante. Construir un hospital, un centro de rehabilitación, era muy importante. Pero teníamos que tener medios económicos para hacerlo. Y creamos la Fundación Cuaniquén. Aquí Cuaniquén es un hombre fantasía. Y es la entidad que financia lo que nosotros hacemos pudiendo tener gratuidad. 145 mil pacientes atendidos sin cobrarle nunca un peso a nadie. De Chile y de 20 países de la región. Estamos hablando de una cosa que es real. Pero después vino la confraternidad de Cristo flagelado, dedicada al sentido redentor del sufrimiento. Que es una historia muy linda cómo llegamos a crear esa entidad. Nosotros estábamos trabajando, lo se fue su programa pastoral con una religiosa alemana que venía a ayudarnos. No sabíamos mucho lo que teníamos que hacer. Y un buen día, ella llega con una imagen, una talla producida en Alemania, cerca de Steingaden, en Wyss. Esa imagen es una imagen de Cristo flagelado hecha en madera, una obra valiosa. Esa imagen era Cristo flagelado sufriente. Y la llevó a Cuaniquén. Yo me asusté mucho porque tenía un pequeño oratorio y dije, los niños van a arrancar con esta imagen. Puede ser una imagen, claro, fuerte, aterradora. Bueno, resulta que la pusimos allí y yo dije, mire, vamos a mirar cómo reaccionan los niños. Una cosa es su gusto estético, su gusto religioso, otra es el mío y otra cosa son los niños. Y empiezo a observar, en ese momento el oratorio estaba justo al frente del boxeo en que yo atendía a los enfermos. Y me fui dando cuenta que empiezan a entrar los niños, mucho más que antes. Estaban ahí en flores, entreían monedos de un peso. No entiendo nada, decía yo. Y después empecé a conversar con los niños, tratar de entender por qué. La explicación es que se sintieron igual que él. Habían sangrado igual que él. Habían sufrido igual que él. Eran niños quemados. Niños quemados. Claro. Entonces, justo llega un benefactor que nos ofrece construir una capilla en Cuenic. Y decimos construir el santuario de Cristo Fragilado. Y los niños siguen entrando al santuario, siguen a buscar ese paso de paz, porque tenemos todo un programa pastoral para ayudarlos a dar ese sentido. Hay un tema interesante y profundo, y es el tema del dolor y el sufrimiento. Porque una cosa es el dolor físico. Exactamente. Pero el dolor físico te puede llevar al sufrimiento moral o al sufrimiento interior, un sufrimiento sin sentido. ¿Qué has aprendido tú del tema del dolor y el sufrimiento viendo tantos niños quemados, tantos casos difíciles, duros, dramáticos? ¿Cuál es tu experiencia, no teórica, pero del dolor y el sufrimiento en el ser humano? Es tan importante que el sufrimiento es un misterio. Un misterio que nosotros nunca vamos a terminar de penetrar, pero que es parte esencial de la existencia humana. Hace más de 25 años estamos haciendo encuentros con cinco religiones para que ellos nos enseñen cómo desde su tradición le dan una respuesta al sufrimiento. Está anglicano, luterano, ortodoxo, está también la comunidad judía y, por cierto, la iglesia católica. En esos encuentros hemos ido aprendiendo, sacando lo mejor de cada tradición sobre el sentido del sufrimiento. Y una de las cosas que más me impresionó una vez que trajimos una doctora de filosofía de Salamanca, que dijo lo siguiente, ¿qué pasaría si tú fueras, y todo, perfectamente bello, perfectamente perfecto, inteligente en toda tu totalidad, sin ninguna enfermedad, y todos fuéramos iguales? No tendríamos identidad. Justamente nuestra identidad son aquellas carencias de lo que no tenemos. Y ese es el origen del sufrimiento, una carencia. Por tanto, es indispensable a la naturaleza humana aceptar que el sufrimiento es parte de su realidad porque es su identidad. Sin ese sufrimiento yo no tendría una identidad. Era una reflexión filosófica de una mujer de fe, pero fantástica, porque es como las dos caras de la manía. Si existo, necesariamente voy a tener una cuota de sufrimiento. Entonces eso nos lleva a pensar qué podemos hacer. Recuerdo un niño que yo llevaba, muchas veces sigo haciéndolo, ante la imagen de Cristo flagelado, le dijo, déjale aquí la pena que tú tienes. Por lo llevar al Sagrario, donde está el Santísimo Sagrario, y le decía, pídele aquí la paz que necesita. Y después le dije a un niño, ¿qué pasó contigo? ¿Qué experimentaste? Mire, doctor, cómo es que el sufrimiento se evaporó. Qué bonito. Hay cosas más lindas. Se evaporó. De alguna manera, cuando uno entrega ese sufrimiento, hay una gracia especial que hace que ese sufrimiento sea transfigurado. ¿Y cuál es la función nuestra como médico? Lograr la transfiguración del sufrimiento de nuestros pacientes. Por cierto, con la medicina de mayor calidad, con todos los elementos contemporáneos que tenemos, que los tenemos en Cuaniquem, son 600 personas que trabajamos en Cuaniquem. Pero esa transformación del ser humano es lo que hacemos. Ahora viene la pregunta, ¿y todos los que trabajan en Cuaniquem son católicos? No. Hay tantos de izquierda, de centro, de derecha, como en Chile. Pero todos siguen un ideario. Y ahí yo te decía al principio que habían siete actitudes que son las que tenemos en Cuaniquem. ¿Cuál es el riesgo? La avaricia. Lo que sé, me lo guardo para mí. Cuaniquem tiene que ser generoso. Y eso me imagino que en el mundo medio, que es un mundo de ego, existe la avaricia. Lo primero, ser generoso. Segundo, el orgullo, la soberbia. Lo hago tan bien, cuidado. El médico Dios sería. Tiene que ser humilde. En la velocidad humildad. Tercero, centrado en la familia. Que el papá sea papá. La mamá, mamá. El abuelo, abuelo. El hermano, hermano. Que se viva la identidad de la familia. Y eso es extraordinario como otro elemento. Solo fortalecemos la familia. El cuarto del peor. La pereza. Lo hago mañana. Lo hago a media. Después lo de mi. No. La virtud es la diligencia. Ahora y ya. Se hace y se hace bien de una. Y tú empiezas a crear un ambiente que funciona. De humildad, de generosidad, de apoyo a la familia. Después viene otro que es terrible. De envidia. Porque este le resulta... Abunda y abunda. ¿Y cuál es? El amor. El servicio. Servir de verdad a la persona. El amor se expresa en el servicio. No es solamente un sentimiento. Es un acto. Después viene otro que es terrible. Que es el hedonismo. El goce sensual por el goce sensual. Y ahí viene la templanza. Ser señor de mí mismo. Saber pararme como tiene que ser. Y el último. Que es muy normal. Es la ira. Y la virtud es la paciencia. Saber que todo esto. Nos vamos a demorar. Que nos vamos a caer. Pero que requerimos de paciencia. De unos con otros. Pero que hay que volver a empezar. En esta visión. Esa es la visión. Que tenemos en Cuaniquem. Que está en el ADN de Cuaniquem. Que hace que quien llega a trabajar a Cuaniquem. Se suma a esta manera de servicio. Y en Cuaniquem. Deben comportarse de esa manera. En su vida privada pueden hacer lo que quieran. Entonces eso nos permite tener una diversidad de personas. Que aportan desde sus riquezas distintas. Desde sus distintos puntos de vista. Pero unidos por un ideario. Ese ideario está basado en estas siete habilidades o actitudes. Que son para mí las centrales de Cuaniquem. Jorge. Hablamos de sufrimiento. Pero hay un sufrimiento que es más insoportable que cuando uno ve. El sufrimiento de los niños. Dostoyevsky decía que ese era uno de los sufrimientos más duros. Y que interpelaban incluso la existencia de Dios. Hay un personaje Dostoyevsky que dice. Yo no acepto un Dios que permita que sufra un niño. Y hay un poeta Rilke que dijo algo tremendo. Si el sufrimiento de los niños no tiene sentido. Nada tiene sentido. Bueno. Tú en tus cuarenta y tantos años. Te has enfrentado al sufrimiento real. No abstracto. De niños. A ver. Hablemos un poco de eso. Aquí lo importante. Y te agradezco la pregunta. Porque es la clave de esto. Tú no puedes decirle a un niño. No sufra. Es una estupidez. Estás sufriendo. Entonces uno debe ser capaz de sufrir con el niño. El concepto del médico droga. Yo veo un niño. ¿El concepto de quién, perdón? Médico droga. Que habíamos dicho. Entonces, ¿qué hago yo? Si lo veo muy complicado el niño y a su papá. Lo invito a una oficina a tomarse un café. Que hable. Que se exprese. Que tenga un espacio en que siente que hay un otro. Que lo está escuchando con atención. Mirándolo a los ojos. No estoy contestando los whatsapp. Mientras estoy haciendo eso. Ni atendiendo el teléfono. Entonces yo creo que es la actitud ante el sufrimiento. Y lo estoy viviendo ahora que tengo un hermano gravemente enfermo. Es estar presente. Sin apuro. Ser parte. De ahí viene la palabra compasión. Compadecer. Padecer junto con. El sufrimiento se enfrenta siendo parte de ese sufrimiento. Pero eso uno tiene un desgaste. Por eso está la oración. En la oración uno redescubre toda la energía. Esa capacidad espiritual que llamamos la gracia de Dios. Que nos permite seguir sirviendo. Recargar las pilas. Afuera nos contabas tú que dirías que los monasterios eran eso. Son eso. Son grandes pulmones que insuflan dentro de la vida de la humanidad. Aparentemente tan compleja. Insuflan este componente de presencia. Que da paz. Da serenidad. Por eso es que nosotros buscamos ser puentes de paz. Yo también me hice rotario porque el rotario tiene como misión crear situaciones de paz. Puentes de paz. Ayudar donde se requiera. Desde distintas perspectivas. En este caso más filantrópica. No tanto caritativa como puede ser de la fe religiosa que yo profeso. Que soy católico. Entonces hay que buscar instancias en que uno pueda contribuir a la paz, al bienestar de las personas. Usando los recursos que uno tenga. Sí, porque mucha gente, y he leído, he sabido de gente que trabaja contigo, dice, ¿de dónde saca? A ver, ¿cómo lo hace para estar presente con la cantidad de trabajo de pacientes que tiene, de cosas que tiene que enfrentar? Presente en cada uno de las situaciones. ¿De dónde saca energía? Es una pregunta, digamos. Porque eres un ser humano y como ser humano obviamente que debe tener momentos de flaqueza. Mira. ¿Cómo enfrentas esos momentos? Para mí hay una cosa intransable. La misa de cada día. Voy a misa cada día. Ahí yo llevo todo lo que viví y ofrezco todo lo que voy a vivir. Y el momento de acción de gracia es notable. Se me presentan las soluciones de lo que tengo que resolver. Es verdad. No estoy diciendo un mito. Dios actúa y habla en el corazón y te muestra cosas que uno no vería. De alguna manera abre tu inteligencia, te dejo opciones. Lo segundo es escuchar. No estar aislado. Estar en comunidad. O ir al otro. Saber que el otro sabe más que yo. Eso es parte del concepto de la humildad. Saber que los otros. Tengo un problema en lo converso con la gente con quien trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Yo no sé cómo hacerlo. ¿Qué se le ocurre? Y ahí aparece la solución. Primero, yo no tengo otras respuestas para todo. Segundo, pido al Señor que me dé las luces para hacerlo. Tercero, pido a los que me rodean, que están en ese problema, que busquemos juntos una solución. Y normalmente la solución no es la que yo había pensado, pero es la que hacemos y funciona. Pero en el fondo es así. Con el que surgió así. Habían miles de cosas que hacer. Yo no sabía cómo hacerla. Pedíamos esta ayuda y surge de pronto la claridad de cómo hacerlo. Se hace un poco el monoporfiado. Si no es por aquí, será por allá. Por eso no. Damos paso. No es por aquí, será por allá. Y finalmente uno va construyendo una realidad, pero teniendo en consideración la opinión de otros. Y eso para mí ha sido una escuela de humildad. Dios nos dio dos oídos y una boca, para que escuchemos más que hablemos. Y eso es bien importante como dinámica de mi vida personal con mis siete hijos, mis 26 nietos. Entiendo, Jorge, que tú entraste al seminario, quisiste entrar al seminario, pero luego dejaste ese camino. Tenías que tomar una opción ahí. ¿Cómo fue ese momento? Estuve dos meses y trece días. Yo estuve en los padres franceses, entré al seminario de los padres franceses. Era un muchacho pedoso, tenía fe, creía que ese era mi camino. Y el señor claramente me dijo, no es aquí. En cuanto lo supe, me salía el tiro. Punto. Si no es por ahí, es por otro lado. Y no me cuestioné. Ahora, ¿cómo lo supo? Es una cosa muy personal que tú sientes en el corazón. Y dije, esto no es. Punto. Y después, cuando empecé a medicina, primer día de clase, yo estaba pololeando. Conocí a mi señora. Ese día fui a terminar con mi polola. Dije, esta es la mujer de mi vida. ¿Y con esa mujer llevas cuántos años llegas junto? Vamos a cumplir 50 años de casado. Imagínate, 50 años. Después me vas a dar la fórmula. Me vas a dar la fórmula. El hecho que lo bonito es que hemos hecho una vida, crecimos juntos. Como te contaba, ella me introdujo en San Juan de la Cruz. Ella siguió un camino de formación desde la fe. Yo siguió otro camino, más monástico, más benedictino. Ella siguió en otra formación. Y nos hemos enriquecido. Estuvimos de acuerdo en no estar juntos con los mismos medios de formación. Para enriquecernos el uno con el otro. Y eso ha sido fantástico. Yo todos los días, todos los días tengo cosas importantes que voy aprendiendo justamente por tener esta capacidad de tener varias aferencias, que llamamos en medicina, imputiría los computines. De ir recibiendo más, más. Y eso va siendo amasado, procesado en la oración. Jorge, y estudiaste cirugía, ¿no es cierto? Medicina, especialidad en cirugía. Los cirujanos son especiales dentro de los médicos. Requiere el cirujano tener un temple, bueno, enfrentar situaciones extremas, trabajar también con el dolor, con casos. A ver, ¿cuál es la característica, cuáles son, no sé si los dones o características especiales que tiene que tener un cirujano en el arte de la cirugía? Y normalmente el médico internista, en los adultos o el pediatra, en los niños, es una persona que trabaja en un territorio de encontrarse con el enfermo, dialogar con él, buscar una solución que va a ser más largo, acompañarlo. ¿Qué es lo que hacen mi mujer y mis tres hijos que están en esa área? El cirujano es más resolutivo. Y obviamente se enfrenta a un problema, busca una solución y tiende a ir, esto es lo que voy a hacer con él, conversarlo con la familia y realizarlo. Ahora, aparentemente sería una situación mucho más fría, más de carpintería. ¿Es más frío el cirujano o no? No, no, porque, bueno, lo que yo me dediqué después de hacer la formación como cirujano pediatra y después la parte de quemado y cirugía de reparadora, a mí me entusiasmó el arte, ser capaz de volverle la cara a un niño, de que esa mano pudiera funcionar, la restauración. Fue lo que yo hice. Otros se dedican a otras áreas de la cirugía, que son muy necesarias. Entonces, la belleza ahí está en que tú puedes cambiar la vida de otra manera, pero también tienes que mantener el concepto de ir al encuentro de la persona, acompañarlo en su sufrimiento, a ser capaces de seguir. En el caso de los quemados, tiene las características de que es sumamente largo, pues la rehabilitación termina cuando un niño termina de crecer. O sea, estamos hablando de una situación en que el niño crece, las cicatrices se recogen, se encogen. Hay que volver a hacer cirugía, después hay que hacer rehabilitación. Tenemos 16 especialidades para rehabilitar a ese niño, incluida toda la área de fisioterapia, psicología, psiquiatría, la parte de pedagogía hospitalaria, porque lo alojamos y mantenemos el colegio, y el acompañamiento espiritual que hace la compraternidad. Todo este conjunto son 16 especialidades que sacan adelante al niño teniéndolo al centro de todo esto. Y eso es lo más entretenido que hay, porque es mucha interacción. Y tenemos también toda una línea de investigación, una línea de docencia, una línea de prevención de quemaduras, que es un tema muy importante con el que hay que tratar de que no se quemen los niños. Todo eso está dentro de este quehacer. Entonces, te diría, la parte quirúrgica es preciosa. Y tiene resultados, y a veces funciona y a veces no funciona. Cuando yo he hecho operar, ya no, porque cuando operaba hay que tener un plan B. Si esto no funciona, tengo que ser capacitado. Y ahí tengo un tiempo, tengo que resolverlo antes de que salga al paballón. Pero también es una cosa de adrenalina. Es interesante. A ver, la cirugía con niños en relación a las quemaduras, me imagino que ha tenido una evolución importantísima y tiene que ver también con la historia de Codaniquem en las últimas décadas, en los últimos años. La medicina ha avanzado muy verticinosamente. A ver, ¿cuál es el antes y el después? En la cirugía, ¿qué pasaba con los quemados antes de lo que se hace ahora? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el hito, digamos, de eso? Cuando yo partí haciendo esto, quemados era un área más dentro de cirugía infantil. Y por tanto, ahí la competencia, ¿cuánto pabellón nos daban para entrar a operar? En la mayor parte del tiempo se consumía en lo que se llaman los aseos quirúrgicos, que era la limpieza en el pabellón de gran quemado. Casi no había espacio para hacer cirugía de reconstrucción, porque teníamos tiempos acotados y lo llenaban los casos frescos recién quemados. El resto tenían que sacar las enias, las fimosis, las amígdalas, las cirugías de distintos tipos, la traumatología. Por tanto, teníamos un recurso muy limitado. Era muy poco lo que se podía hacer en términos de cirugía de reconstrucción, pero no existía el concepto de rehabilitación, que fue el gran descubrimiento que gatilló el nacimiento de Cuanique. ¿Cómo ocurrió esto? Estamos ya yendo un poco a matar. Cuanique nace en el año 79, estamos hablando del año 76. Yo asistí a un curso internacional que se dio en Santiago, en el que vino un profesor argentino, que explicó qué haría yo si tuviera un paciente que fuera muy, muy quemado y que estuviera fuera del alcance terapéutico. Y enseñó una fórmula quirúrgica de cómo sacarlo adelante. A mí me pareció sumamente interesante, a la salida me acerqué a hablar con él, se llamaba Fortunato Benahín. Fortunato es un personaje importante en los quemados en América Latina. Y le hice cinco preguntas y las anoté. Eso fue el sábado en la tarde. El domingo vino un incendio. Se comió un niño de seis años, se le quemó toda la casa, ingresó al hospital Roberto Río en la noche. Yo llego el lunes en la mañana a pasar visita, como llamamos nosotros, ir a ver los enfermos, y ven puesto este caso. Me fui directo a hablar con el director del hospital. Yo era un mocoso. ¿Qué edad tenías tú? Piensa que esto fue el año 76, yo me voy a decir el 74, tenía tres años. Tenía treinta y tantos años en ese minuto. Entonces me acerco y le digo, doctor, ¿pasó esto? Bueno, yo creo que este niño se va a morir. ¿Por qué no nos peleamos? Le dije yo, ¿podemos hacer esto? Uy, pero es muy difícil. Al final me dice, hagámoslo. Y me autorizó. Finalmente hicimos ese procedimiento y el niño en cien días estaba de alta en su casa. ¿Y cuál fue la diferencia? Para entenderlo bien, el cambio. ¿Cómo se lo trataba antes? Lo que hicimos fue injertos de donante cadáver que estaban empezando en ese minuto. Y logramos tener los suficientes injertos para poder cubrir a este niño para que no se le fueran los líquidos y no entraran las infecciones. Y con eso logramos mantenerlo con vida. Después lo empezamos a injertar con sus propias zonas que iban sanando. Y finalmente el niño estaba de alta. El problema era que hacíamos con las cicatrices. Porque el niño era una sola cicatriz. Y iban a ponerse gruesas, iban a retraer. Y ese niño no iba a poder vivir. Y ahí nos pusimos a estudiar. Nos dimos cuenta que estaba comenzando en el mundo una tendencia de rehabilitación de las quemaduras después de la fase aguda que consistía fundamentalmente en ese entonces en apretar y forma sostenida las cicatrices con un sistema que se llama apresoterapia. Buscamos el apoyo de un amigo, protesista, Guillermo Ibarra, que fue uno de los fundadores de Coniquem, que dijo yo les puedo hacer esta prenda en el taller donde hago las plantillas. Y nos empezó a regalar las prendas. Después el doctor Ricardo Ayala, otro de los fundadores, empezamos a, digamos, hagamos un policrílico esto. Hagamos todas las semanas, juntémonos a ver estos enfermos. Me molesto a todos. Y empezamos a hacerlo. Fue una revolución esto. Entonces, una revolución. Y resulta que en un doctor me llama el director y me dice, doctor, tiene que parar. No hay recursos. Y ahí le digo, doctor, ¿y si lo hago afuera? ¿Usted me acompañaría para crear alguna cosa para hacerlo afuera? Y trabajamos integrados. Y le digo, bueno, bueno, ¿cómo lo hago? Le pregunto a un cuñado mío, un marido de mi hermana Teresita, Sergio Domínguez. Y le digo, Sergio, quiero hacer esto. No sé, es hacer un centro de madre, no sé qué, lo que hay que hacer. No tenía ni idea. Oye, me dice, se puede hacer una corporación. Yo te puedo hacer los estatutos. Y ahí, él escribe los estatutos de Cuaniquen. Y eso fue pasando un tiempo en toda esta maduración hasta que en un momento dado yo voy a Barcelona a hacer mi formación tanto como músico como cirujano. Y al momento de regresar, yo regreso el 12 de marzo del año 79 y Cuaniquen comienza el 19 de abril del 79. Nos decidimos hacerlo y yo le pregunto a la María Teres, bueno, ¿y vamos a hacer esto? ¿Vamos a hipotecar nuestra vida en esto? Sí, me dice. Wow. Jorge Rodrigo, que era muy pequeño, no se lo podía preguntar. Entonces, para mí el tercer hijo es Cuaniquen. Después nacieron los otros cinco que se fueron sumando a esta dinámica y apoyando a esta dinámica. Después de haber hecho su doctorado, no sé, su especialización afuera en España, ahí tenía dos opciones. Esto es seguir el camino de la medicina privada y el camino de una medicina comprometida, pública en el sentido amplio. Y esa opción no es fácil. ¿Cómo fue? ¿De dónde saca los argumentos interiores para esa decisión? Bueno, ese fue justamente un momento de oración profunda. Es decir, ¿qué quieres de mí, Señor? Yo me di cuenta que evidentemente Dios me había dado un tesoro en las manos y yo le digo, Señor, pero ¿y quién pone los medios? Y voy a hacer una infidencia aquí. Él me dijo, yo pondré los medios en oración. Yo pondré los medios, lo único. Y bueno, si tú los pones, vamos. Si no, se acabará. Y así fue. Y los ha puesto, 44 años. Sin sudor, con sudor. Sin esfuerzo, con esfuerzo. Con lucha. Fracasando, volviendo a empezar. Golpeando, siendo de repente juzgado como un loco. Todas esas cosas me pasaron, pero no me importa. Yo seguía adelante. Yo sabía que esto era algo que valía la pena. Y de hecho ya está funcionando. Tenemos cuatro centros, Antofagasta, Santiago, Concepción y Portomón. Seiscientas personas trabajando. Más de 145 mil pacientes rehabilitados de forma gratuita. Más de 600 profesionales de América Latina y del Caribe capacitados en Cuniquem. Y es una realidad. Aquí hay un ejemplo interesante, doctor. A ver, tú venías de un hospital público, de la medicina pública. Y esa medicina pública no dio, no pudo en ese momento resolver lo que venía. Y ahí, desde afuera, y en colaboración, me imagino, con lo público, genera Cuniquem. ¿Cuál es tu reflexión sobre la medicina pública? El aporte de la sociedad civil. ¿Cómo se cruzan? ¿Cómo juegan? Una mirada tuya me interesaría. Para eso es necesario ver la visión que tenemos en Cuniquem de la realidad. Que es bien interesante. Hay tres sectores. El primer sector es el sector público. Que tiene que hacer salud porque lo manda la ley. Tiene que haber un ministro de salud, tiene que haber un hospital público, tiene que dar servicio. Y lo hace. Y lo hace bastante bien. Pero nunca va a poder abordar todo. Los quemados son un porcentaje pequeñísimo de la preocupación del ministro de salud. Segundo, la medicina privada. También es buena. Se hacen muy buenas cosas. Yo trabajé en la clínica alemana por muchísimos años. Me dedicaba a los quemados en la clínica alemana. Pero ahí, lo interesante es dar este servicio, pero también tiene que haber beneficio económico. Tanto para los accionistas, o los dueños de la clínica, o como para los médicos. Entonces, es otro modelo. En cambio, en el tercer sector, que somos nosotros, el único foco nuestro son los pacientes con quemaduras. Segundo, no tenemos nada. Como no tenemos nada, tenemos todo. Porque me lo tienen que regalar, y si no, no lo tengo. Entonces, un 25% del gasto viene de un convenio con el Ministerio de Salud. Trabajamos en forma integrada. El 75% lo pone el pueblo de Chile. 150.000 personas que dan un aporte mensual fijo, casi siempre de la cuenta Ruto. Un promedio de 5.000 pesos. Gente sencilla. Ellos mantienen con el eje. Las tiendas solidarias, te comentaba que esta chaquita la compré en una tienda solidaria, me contó 5 lucas. Bueno, las tiendas solidarias son 23. Estamos en varias regiones, y la gente regala sus cosas de buen estado, y lo atienden un par de personas contratadas, y estos son voluntarios del barrio. Lo que me está diciendo, doctor, es que es fundamentalmente el aporte de gente humilde o anónima chilena, la que sostiene con Iquem. Sostiene con Iquem. No hay grandes cheques de empresas, son rarísimos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú encuentras esta dinámica, tú dices, a ver, somos complementarios. Hacemos cosas que no podría hacer nunca en el Ministerio de Salud. El nivel de especialización, el nivel de investigación de Cuaniquén, el nivel de presencia de los congresos internacionales, el nivel de prevención de quemadura, lo que estamos haciendo, cambiando leyes, haciendo incidencia pública, fuera de Chile, dentro de Chile. Eso no lo puede hacer el Ministerio, porque tiene miles de cosas de que preocuparse. Tiene otras cosas que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Cuaniquén es parte de un sistema que trabaja en equilibrio con los tres espacios. Por tanto, Cuaniquén se relaciona en un sistema muy horizontal con la autoridad pública con la empresa privada y con las otras entidades sin fines de lucro. Y lo que buscamos nosotros es trabajar en armonía, integrándolo, invitándolo, en alianza. Con el que sin alianza no es capaz de hacer nada. Entiendo que una parte de los ingresos viene del reciclaje de vidrios. Sí. A ver, explíqueme eso. Bueno, eso fue notable. Y nosotros estábamos desarrollando el proyecto de construir Casa Abierta. Casa Abierta es el espacio en que se aloja el niño con quemadura con uno de sus padres, recibe las cuatro comidas, viaja gratis a través de LATAM o de Turbús, también del extranjero LATAM, y encima de eso le mantenemos el colegio con el colegio hospitalario. Es una maravilla. Entonces, había que recibir a los niños porque cuando Cuaniquén parte éramos solo Pugahuel. Después crecemos en la región metropolitana, pero queremos hacer proyecto país donde se alojan. Decidimos crear Casa Abierta. Y en ese minuto se acerca una persona que estaba promocionando unos yogures en envase de vidrio y me dice podríamos ponerle etiqueta de Cuaniquén en el envase de vidrio para dar a conocer Cuaniquén. Bien, le dije yo. ¿Cuánto me iban a pagar por ponerle etiqueta? ¿Cómo mejor? Yo pensé que te estaba ayudando. No, Pugahuel, es una marca de Cuaniquén. Y ese entusiasmo me dice a ver, ¿cómo es la cosa? O sea, significa que podríamos... Sí, Pugahuel, hay que hacer algo más. Y él habló con Cristalería Chile. Vino a ver el gerente de Cristalería Chile para que iniciáramos algo de reciclaje. Me dijo, quiero hacer un mes con una institución o con otra energía. ¿O lo hacemos con Cuaniquén? Para siempre. Uno tiene sentido. No podemos estar cambiando si uno se distraba a la gente. Y ahí partimos con el reciclaje. Objetivo, financiar Casa Abierta. Inauguramos ese espacio y abrimos las habitaciones que nos alcanzaba con el reciclaje y el vidrio. Y a medida que fue creciendo reciclaje fuimos abriendo más habitaciones y se convirtió en un programa que al final terminamos financiando toda la operación de Casa Abierta con algo que antes era basura. Ahí empezamos nosotros el concepto de cuidado en medio ambiente ligado a la acción solidaria. Que se ha completado con las tiendas solidarias en que, impresionante, lo que nosotros hemos logrado en términos de cuidado en medio ambiente. Fíjate que un blue jean para hacer un blue jean se gasta una tina de agua. La cantidad de millones de litros de agua que hemos evitado que se gasten por reciclar esta chaqueta un blue jean un pantalón una camisa es enorme. estamos reutilizando cosas dándole una nueva vía vendiéndola a bajo precio y aprovechando que la gente que no tiene acceso a un bien lo tenga en forma entretenida y a su vez dando espacio de colaboración de encuentro. Esa dinámica de Conequín es muy virtuosa y nace de esta visión que hemos conversado al comienzo de integrar escuchar buscar buenas experiencias y echarla a andar y eso hace muy entretenido Conequín porque es muy variado. Así lo veo muy variado requiere locura requiere vocación requiere entrega requiere sal bueno quisiera que habláramos un poco de la realidad de los niños quemados en Chile tener una dimensión de este fenómeno usted dice para el Ministerio de Salud son muy pocos pero son muchos los niños quemados y sobre todo eran muchos antes de que apareciera Conequín vamos a explicar por qué cuál es la realidad del niño quemado por qué se queman los niños cuáles son las fuentes principales de esa quemadura qué aprendió usted cómo ha ido evolucionando eso en Chile hagamos una comparación 30 años atrás y 10 años atrás cuando iniciamos con el que yo dije tengo que tener una cifra cuando me inviten a una entrevista cuánto se quema no puede decir no sé traté de construir esa cifra y era imposible no habían datos ni los servicios de urgencia ni nada y en eso la Universidad de Chile estaba haciendo un estudio en base a encuestas poblacionales en que logramos que nos metieran algunas preguntas de quemados y tuvimos la primera cifra es difícil no hablar de la metodología pero una cosa seria y teníamos 162.000 quemados al año al año es una cifra que causó escándalo nosotros empezamos a hablar y esto fue parte un poco del posicionamiento de Conequín esto es un problema que hay que resolver pasó el tiempo y 10 años atrás dijimos por qué no vemos cómo ha cambiado la situación había mejorado el estándar de vida del país las quemadoras están relacionadas con familias vulnerables había mejorado la educación de la gente por tanto suponía que iba a bajar pero habíamos hecho prevención durante todo ese tiempo de qué sirve lo que hemos hecho tú no tienes un termómetro para saber cuánto cambió en algunos casos tú sabes de inmediato el efecto aquí no se son tan largos entonces hicimos nosotros un proyecto nuestro de una medición con la misma metodología y bajamos a 80.000 quemados al año creo que más impactó en eso yo creo que la acción de prevención de Conequín y también la actividad que significó que el país tuviera un mejor estándar de vida mejor seguridad para las familias pero esto se ha deteriorado con la llegada de los migrantes yo el otro día en una entrevista que me hicieron decía bueno yo creo que los migrantes están viviendo una realidad parecida a la que teníamos antes del nacimiento de Conequín están viviendo hacinados están viviendo situaciones muy precarias con mucho riesgo de quemarse por líquidos calientes por fuego electricidad entonces estamos ahora buscando hacer una investigación específicamente de los adolescentes y los migrantes para entender más ese fenómeno o sea la línea de investigación epidemiológica es muy potente ahora en base a esto ¿cómo se distribuye la quemadura? sigue siendo el líquido caliente la principal causa de quemadura en este momento y en esto tenemos datos duros porque Conequín tiene una ficha médica electrónica la única en el mundo dedicada al tratamiento de las quemaduras en que tenemos datos duros muy serios que nos permiten tener análisis epidemiológico de lo que está pasando pero de los que llegan a Conequín es así como estamos iniciando ahora a conversar afuera esta campaña de fuego transparente y les cuento porque Conequín ha tenido una campaña muy muy conocida que es la norma de fuego artificial de 6 de diciembre a 6 de enero cosa que hemos tenido un cambio brutal en términos de bajar la cifra de quemados por fuego artificial en ese periodo ahora iniciamos esta otra del volcamiento del hervidor porque ocurre que el hervidor nadie tiene conciencia que es tan peligroso al usar fuego transparente todo el mundo sabe que el fuego quema y explicamos en la campaña que este fuego transparente es el agua hirviendo que está en el hervidor que si yo tiro el cable del hervidor o el niño se le da vuelta del hervidor se va a quemar de la cabeza hasta la punta de los pies va a tener alto riesgo de hospitalizarse va a tener un tratamiento dolorosísimo larguísimo con injertos y va a estar 20 años en Conequín en rehabilitación entonces eso es lo más importante por eso aprovecho de contar que estamos en esta campaña que esperamos cada año volver a reeditar durante este mes del fuego transparente ahora todos estamos con ese riesgo de entrar en nuestras casas eso es bueno saberlo lo que estamos pidiendo es que tengan un termo al lado tú desatas el termo echas el agua del hervidor cierras esto y botas el resto y dejas el hervidor vacío y el termo te lo llevas a la mesa y ahí te sirve el líquido caliente esa es la principal causa segundo objetos calientes las manitos en la estufa las manitos en la puerta del horno tu escape de la moto en el verano después vienen fuego electricidad y ya muy poco fuego artificial porque ha bajado bastante entonces esta campaña pretende poner en el invierno cuando hace más frío el acento en una causa que nosotros queremos bajar estamos pegados no hemos logrado que baje eso a pesar de toda la prevención que hemos hecho todos los cursos que hemos hecho a lo largo del país entonces es bien importante esa campaña para evitar la quemadura ahora la lucha con el tema de los fuegos artificiales es impresionante pero hoy día ha cambiado mucho pero ahí su papel ha sido muy importante cuéntanos un poco como los avances que lograron en el cambio de la legislación y también en una pelea que se está dando a nivel internacional no solamente a nivel de Chile cómo cambiar la mentalidad porque antes los fuegos artificiales yo me acuerdo cuando niño haber participado irresponsablemente digamos incluso con mis padres en la calle con los vecinos jugando con los fuegos artificiales y expuesto a una tragedia claro nosotros hemos tenido mucha información de los pacientes que llegan a atenderse y de pronto notamos que estaban llegando muchos quemados por fuegos artificiales ya a partir del 6, 7 de diciembre en esa época los fuegos artificiales eran Año Nuevo y Navidad ahora hay otro fenómeno paralelo que no voy a pronunciar que más bien se refiere a violencia ¿Fuegos artificiales narcotráficos? claro ese es otro tema pero hablando de los niños en este periodo de Navidad empezamos a hacer una cosa que se llama vigilancia epidemiológica pedimos a los servicios de urgencia públicos y privados que de forma voluntaria nos llenaran un formulario de cómo se quemaba un niño dónde se quemaba qué fuego artificial con qué se quemó y tuvimos muchos datos esos datos los mantenemos hasta ahora todos los años se repite la vigilancia y nos dimos cuenta que iban subiendo 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 hasta que el año 99 murieron dos niños por fuegos artificiales nosotros ya estamos generando mucha información y mucha rabia en la gente por las quemadoras por fuegos artificiales ahí el ejecutivo se puso las pilas fuimos al parlamento y se aprobó por unanimidad de ambas cámaras la ley 19.680 que prohíbe el uso compra adquisición tenencia de piezas y partes todo lo que se puede afiburar con fuegos artificiales de uso personal y se regulan los espectáculos pirotécnicos que pasó cuando se promulgó la ley año 2000 primero de agosto fue el presidente Lagos a promulgar la ley en Cuaniquem su ministro de salud era Michelle Bachelet su primera aparición pública fue notable eso estaba Andrés Saldivas como presidente de la cámara estaba una delegación de parlamentarios fue un hecho histórico en Cuaniquem cayeron en un 85% los casos de quemadura y se ha mantenido por 20 años en forma inalterable la cifra abajo cinco años atrás me reuní con la cancillería con quien tenemos una relación fluida por el programa internacional y le cuento ¿por qué no hacemos de esto una buena práctica legislativa para exportar la ley? los otros países es un desastre lo que pasa en Colombia lo que pasa en México lo que pasa en Ecuador en Alemania en Estados Unidos 18.500 incendios por fuego artificial en Estados Unidos hace dos años atrás con pérdidas de millones y millones de dólares en Estados Unidos saquemos una ley modelo nos pusimos las pilas me invitaron a hablar en el Consejo Permanente de la OEA en Washington presentamos el proyecto y la asamblea de toda la gente que estaba ahí por unanimidad dijeron vamos a legislar se trasladó a la asamblea general que mandató al comité jurídico interamericano de redactar esa ley el comité dijo si la redacto pero con la ayuda de Juan Ike porque Juan Ike es el que tiene los datos finalmente en noviembre del año 21 la asamblea general aprobó esta ley modelo ahora todos los países del continente tienen que avanzar en ajustar su legislación por un acuerdo político y nunca regresar si yo estoy aquí como país esta es mi meta voy a llegar hasta aquí pero no puedo retroceder y ahora estamos haciendo el lobby con los parlamentos para cambiar eso es incidencia pública internacional es lo que quiero decir lamentablemente importante hay un ejemplo hemos criticado tanto la falta de políticas públicas la demora en comparaciones aquí hay un ejemplo de buena política pública y de incidencia desde Juan Ike un organismo de la sociedad civil bueno eso es lo bonito fuera de eso hemos cambiado legislaciones de los hervidores de las roturas de guateros el buscamiento de las cocinas ahí vamos trabajando más bien con el INE con el CERNAC viendo aquellos productos que podemos mejorar la regulación y somos un ente de mucha incidencia pública pero que pasó que en esto se metió no solamente la negociación de Estado americano también la organización Panamericana de la Salud y me llaman tenemos una relación muy fluida y me dicen doctor ¿cuántos quemados hay en América Latina? yo tengo una proyección de mis cifras pero es una proyección que no tiene mucha base yo estimo que hay 6 millones de quemados al año impresionante la cifra entre las que la Patagonia pero es una cifra de una proyección que no tiene por qué ser así me dijo ¿y no hay un registro latinoamericano? no hay ¿y por qué no lo hace? me dijo bueno le dije echándose otro tema encima de la espalda pero espérate es que lo bonito fue la gracia es que podemos conversar esto tenemos tiempo para hacerlo ahí viene el tema de cómo lo hacemos habíamos contratado en Cuaniquén a dos personas extraordinarias que venían llegando de Australia marido y mujer haciendo un doctorado ambos en salud y uno de ellos está a cargo de todo lo que es la subdirección de investigación de Cuaniquén se llama Orlando Flores Orlando me dijo existe este registro entre Australia y Nueva Zelanda se llama Brands yo puedo hablar con ellos si nos quieren apoyar para decir cómo hacemos este registro en América Latina para América Latina para nosotros por esa parte habíamos ya definido seis países target en cuales íbamos a focalizar toda la acción de prevención de capacitación de una serie de elementos y también de promover la ley de modelo en seis países donde teníamos las contrapartes más vigorosas con líderes más fuertes en otros países que todos habían ya formado por nosotros entonces teníamos cómo enfrentar esto y en eso la OPS me dice yo quiero poner un representante en tu comité perfecto pero necesitan una universidad una universidad católica y tenemos un experto de la católica un experto de la OPS estos expertos de Brands de Australia de Nueva Zelanda y cada país tiene un miembro del comité que dirige y yo presido ese comité para establecer cuál va a ser el registro lo primero fue hagamos un diccionario de datos qué significa esto ponernos de acuerdo qué significa que madura el primer grado cómo la vamos a llevar tipo A primer grado segundo grado cómo qué vamos a poner una dictadura cosa que entendamos todo lo mismo ese diccionario ya está hecho y aprobado ahora viene la segunda parte cómo financiamos esto hay que tener una plataforma postulamos a un fondo de una fundación norteamericana que no puedo dar su nombre porque todavía falta la oficialidad pero ya está ganado el fondo para echar a andar este gran o sea vamos a tener un registro latinoamericano que madura en un servidor que va a estar en Puebla en Cuenicamp extraordinario con seis países figúrate lo que significa esto me llama la atención que nunca le había nombrado usted ministro de salud haría sido un gran ministro de salud no ¿sabes por qué? no porque el tercer sector es tercer sector yo no tengo espacio en el primero ni en el segundo sector ni mi trabajo puede ser la plataforma para llegar al primer sector yo soy un fil colaborador con el que es políticamente neutro hemos colaborado legalmente con todos los ministros de salud pero nuestra función es trabajar desde la complementaridad esa es la gracia de Cuenicamp el tercer sector no hay ninguna misión política porque nosotros tenemos relaciones con todos y fluida y leales siempre ayudando a que las cosas salgan adelante entonces en ese sentido es muy bonita la pregunta porque nosotros no tenemos un compromiso político con nadie estamos por apoyar siempre y si tiene que ver con ayudar a los niños con quemadura siempre vamos a estar presentes si nos piden ayudar en una cosa totalmente distinta no es nuestro tema podemos compartir experticia pero no trabajar en ese tema ¿qué pasaba antes con los niños quemados los que no se podían hacer esta rehabilitación que es la que usted explicó hace un poco o sea los miles y miles y cientos de miles de años a través de las décadas siglo XX siglo XIX ¿qué pasaba con esos niños cuando crecían con estas quemaduras ¿qué pasaba con ellos después? bueno muchas veces nos han llegado niños con larga historia y la verdad es que cuando yo inizo una rehabilitación cerca del evento de la quemadura la evolución es súper buena me llegan pacientes con 10 15 años de antigüedad también los puedo ayudar pero la recuperación es mucho más pobre es más difícil la cirugía y reconstrucción los resultados no son tan buenos y además que hay un tema de la recuperación psicológica de la reinserción de ese niño en su mundo en su colegio de ser capaz de formar familia de tener amigos entonces el ideal es que lleguen lo antes posible quedaban así nomás escondidos en el patio detrás de la casa habían ciertos niños que no se mostraban estos son los de ellos no se mostraban estaban allí entonces yo te diría la gracia de esto es reintegrarlo a la sociedad que vuelvan a vivir y que sean aceptados por la sociedad en el fondo esos niños a ver me gustaría que lo explicaré un poco o sea el tema de la cicatriz o sea lo que se logró con estas nuevas terapias es mejorar la flexibilidad ¿no es cierto? de la cicatriz ¿qué pasaba con la cicatriz antes? para entenderlo bien mira la cicatriz cuando se pone gruesa y alta se pone dura como un cartón el ejemplo más bonito es la mano del niño la mano que representa la palma el 1% del cuerpo cuando se quema la palma va a la retracción ese niño que haga una mano en garra y no puede usar la mano si el niño inicia rehabilitación sobre todo precozmente esas cicatrices van a ser más blandas más flexibles pero el niño va a seguir creciendo y en algún momento dado le van a quedar chicas ¿qué hacemos allí? cirugía la mano de nueva posición vas a injertos colgajos nueva rehabilitación para nuevas cicatrices el niño está bien pasan 3-4 años se vuelve a retraer en mi experiencia he tenido que operar 6 veces a cada niño que se quemó al año de edad hasta llegar a los 20 años con su mano normal y se logra pero un esfuerzo larguísimo por otra parte piensa una niñita que se quema los senos va a tener problemas serios con la lactancia o que se quema el abdomen en términos del embarazo entonces hemos descubierto nuevas técnicas novísimas que tenemos en este instante como luces de un láser fraccionado de CO2 que es el único en Latinoamérica que adquirimos gracias a un donativo de nuestra fundación norteamericana de lo que hemos conversado hay un cuaniquem en Estados Unidos por supuesto con 25 años de historia entonces esta fundación gracias a un gran benefactor Lloyd Beisdorfer que falleció esposo de Caroline Schatz una de las directoras que hasta el día de hoy sigue siendo directora en California hicieron un fondo él dejó un legado al morir para cuaniquem ellos engordaron ese legado en base a donativo a través de cuaniquem BCF y compramos enlaces financiados enteramente por el grupo de California de cuaniquem BCF ese láser ¿qué es lo que hace? a diferencia del láser que es el bisturí que corta si tú tienes una superficie por ejemplo en el tórax grande te hace muchas perforaciones como si fuera un pozo que llegan a atrapasar la cicatriz y aparecen columnas de piel que le dan distensibilidad y se convierte en un fuelle y se suelta la cicatriz mejora también un poco el aspecto pero ya no hay esa cosa dura que no te deja respirar y eso está siendo un éxito enorme tenemos hace menos de un año ese equipo funcionando y el resultado es extraordinario porque hemos logrado hacer eso la segunda cosa ¿cómo sabíamos si el enfermo estaba mejor o peor? ¿qué escribe en la ficha clínica? mira, creo que está mejor me duele menos creo que la cicatriz está de mejor color creo que está más suelta eso no sirve creo, creo, creo no más entonces incorporamos un método nuevo recién nacido recién nacido como tecnología que se llama Dermalab Combo que es un equipo con un computador con una serie de sensores que nos permiten medir elasticidad rugosidad son una serie de archivos que son números esos números van a la ficha y por tanto tú tienes una misión objetiva antes del láser le hago el Dermalab Combo tengo un laboratorio de cicatrices para eso hago el láser vuelvo a medir y sé cuánto mejoró eso no existe en América Latina y ahora lo tenemos para los cuatro centros acabamos de recibir una donación de los mormones que nos apoyan desde los comienzos y hemos logrado cumplir mucho quemamiento para el pabellón de cirugía y también un Dermalab Combo para cada uno de los centros regionales así que estamos avanzando en una tecnología que no tiene ningún país en América Latina y eso está en Gueniguem y esto de que desde Chile podamos exportar a un país que es potencia que es al revés la mayoría de las cosas las importamos los grandes avances es un hecho bien notable cuéntame esa experiencia de llevar a Estados Unidos el modelo de Cuaniquín porque en el fondo y lo que pasó con Cuaniquín te explico la función de Cuaniquín en Estados Unidos cuando iniciamos la primera etapa fue la comunal la segunda metropolitana la tercera país ahí creamos Casa Abierta y vamos avanzando en la constitución de Cuaniquín viene después que empieza a llegar el primer enfermo internacional una niñita de 6 años de Mendoza que hoy es abogado casada que llegó con su papá que era un hombre con medios tenía un laboratorio una persona culta era un rotario y a ver si la podíamos ayudar se me acercan de la ventanilla voy a esta niñita hay que cobrarle o no hay que cobrarle porque es extranjera yo le dije no sabía que porque vivía al otro lado de un cerro tenía menos dignidad que un niño que vivía aquí le dije a ningún paciente extranjero se le cobra punto en ese acto en el pasillo apareció el programa internacional cuando termina la atención de los pacientes se acerca Daniel su padre me dice pero yo tengo que pagar esto no no tengo que pagar nada pero por qué porque aquí no se paga pero y cómo y cómo se financia y yo puedo traer más pacientes los que quiera pero cuánto los que quiera y él empezó ahí fue un directo y empezaron a llegar enfermos entonces en un momento dijimos a ver cuidado estamos regalando un beneficio no sabemos si hay un fresco al otro lado cobrando por mandar los niños hagamos ordenadamente de ahí pasan dos cosas vamos a hablar con el canciller que era insulsa el senador y le digo quiero hacer este proyecto pero quiero hacerlo con Rotary yo soy Rotary tengo la posibilidad de que todos los clubes Rotary de los países que quiero actuar que son siete sean parte de esto necesito que el consul o el embajador y el Rotary me ayuden a escoger el médico de enlace llegamos al programa internacional y me financió el viaje y echamos a andar el programa internacional pero ¿quién va a pagar ese programa? entonces el directorio dijimos bueno no es razonable que el pueblo de Chile país chico no con muchos medios financie un programa continental y creamos Juaniquembecer hace 25 años esta entidad que es increíble tiene su sede en Washington tenemos directores en San Francisco en Atlanta en Nueva York en Washington y en Miami que son todos voluntarios no hay ningún empleado y este directorio se dedica a qué a vincularnos con todo lo que significa la investigación tecnológica con las universidades norteamericanas a generar fondos para financiar el programa internacional los pacientes que vienen a atenderse a Chile los becarios que están ahora hoy día tengo que ir a tomar exámenes los becarios que se van hoy día fueron pagados por ConexMVCF entonces tenemos todo un método de fundraising hecho en Estados Unidos por nuestros directores que nos permiten estar dando un servicio a un continente en que procuramos que el argentino de Estados Unidos financie el argentino de Argentina no se va exactamente en esa forma lineal entonces todos estos grants por ejemplo esto para financiar el registro latinoamericano fue obtenido por el grupo de California entonces es una forma interesante tenemos además un nivel de relación diplomática y política yo voy con mucha frecuencia a la embajada de Chile o a los consulados y me reúno con los embajadores de todos los países y les cuento lo que estamos haciendo con la OEA con las Naciones Unidas de hecho ConexM son dos entidades acreditadas en las Naciones Unidas el Rotary Club de Santiago y ConexM un departamento que se llama Civil Society Unit en que yo tengo acceso a las Naciones Unidas y a su vez puedo proponer políticas públicas y trasladar información de las Naciones Unidas a la fase en base en base a eso es que cambiamos la legislación porque tenemos el derecho a solicitarlo yo la verdad que lo escucho y el asombro me crece el asombro y la admiración es muy entretenido aumenta yo me imagino que usted mismo si mira hacia atrás de cuando recién partió con ese primer caso que salió del hospital Sotero del Río y llegar a donde ha llegado Roberto del Río Roberto del Río le debe producir a usted mismo me imagino en algún momento asombro y emoción pero y veo aquí un modelo que sería interesante que uno pudiera ver qué puede uno sacar de este modelo de lo que usted ha hecho lo que ustedes han hecho con Cuaniquem a otras causas parecidas a esta esta es la de los niños quemados que uno pudiera replicar cuáles son los elementos que uno pudiera enseñar a traspasar como modelo hemos hablado que esto nace en la sociedad civil en colaboración con el sector público qué se puede replicar de aquí hay muchas cosas interesantes primero la forma de organización de Cuaniquem por qué Cuaniquem resultó esa es la pregunta por qué resultó claro y ahí hay una historia que no hemos contado no sé si nos queda tiempo pero por supuesto aquí lo que más tenemos es tiempo bueno aquí es un hecho muy interesante en un momento dado cuando nosotros vamos creciendo como Cuaniquem buscamos algunas alianzas la primera alianza fue con la ESO Chile te acuerdas ESO Petrolera dueño es Standard Oil Company hasta que tenía el noticiario en el canal bueno el reporter eso claro llego a ellos con un proyecto de mejorar el pabellón de cirugía del hospital Roberto del Río como el gesto antes de irme dije dejemos esto aquí en el Roberto del Río pero después empecemos a construir en Pugawel donde ya habíamos conseguido un terreno prestado después al final lo regalaron y la ESO se puso con la plata yo sabía que esa inauguración Ralph Gassman que era el presidente de su chino norteamericano no iba a ir al cóctel a tomar cóctel iba a ir a mirar que ofrecía Cuaniquem yo tenía colgado en las murallas del cóctel el proyecto del paso siguiente en Pugawel y me dice ¿y esto qué es lo que? el próximo paso le dije yo ¿qué quiero hacer? necesito construir 100 metros cuadrados de esto si me dice ¿cuánta plata es tanto? ya me dijo la tiene nunca más se fue la ESO hasta el día de hoy pasó a ser Exxon Móvil se fue la Exxon siguió Petrobras y siguen ayudando en Estados Unidos que raro pasa el tiempo segunda alianza ¿cómo damos a conocer Cuaniquem? me parece un primo hermano mío Francisco Segers que era un publicista muy ingenioso sí lo conocí y que Pancho gran publicista claro crea la agencia el Mosigui Segers trabaja por ahí y al final gana la licitación de DDB una de las empresas más grandes del mundo de publicidad se llama Segers DDB y yo le digo Pancho ayúdame a armar una marca de Cuaniquem la segunda alianza hasta el día de hoy cuando entramos con Segers eso Chile dijo bueno ahora se va a saber lo que estamos haciendo sigamos ayudando paso tercero Cristalería Chile reciclaje y ahí viene bueno pongamos reciclaje en las estaciones de servicio aumentamos el tráfico en las estaciones de servicio empezamos a ganar premios en los festivales de canes por la campaña de reciclaje ese eje de DDB empieza a crecer y así se fue haciendo alianzas que fueron creciendo son alianzas alianzas y la última fue Rotary colaboración Rotary que nos financia todo el proyecto de Antofagaste y muchas cosas que han sido muy importantes cuando ya estábamos en ese estado de haber desarrollado una lógica se me acercan dos personas que venían llegando de Harvard que era dos maridos y mujeres que venían llegando a Harvard con la instrucción de escribir casos de estudio de Harvard de modelos exitosos de filantropía o sea Juan Iquem se convirtió en un caso de estudio de modelos exitosos de filantropía que fue estudiado en Harvard así fue entonces escribieron el caso nuestro yo tuve que ir a Harvard a mostrar el caso y cuál era la lógica por qué resultó Juan Iquem por qué Lexus Moy no se fue ese caso de Harvard que se hizo que hasta el día de hoy se usa en Harvard se usa en Bauer en Houston se usa en la Católica se usa en la Universidad de Los Andes y permitió que el ExxonMobil tomara conciencia de la importancia de lo que estaba haciendo con Juan Iquem tuvieron que escribir el libro de los 125 años del emprendimiento de John Rockefeller que es fundador del ExxonMobil dedicaron una página a Juan Iquem en ese libro chuta dije yo no se piense que le había dado tanta importancia pasa el tiempo y me invitan a celebrar los 50 años de DD en Nueva York en el MoMA y me llega una invitación Black Tie optional bueno yo no tengo optional voy con mi ternito nomás llego allá y estaban todos los de la agencia y ustedes van a ir con smoking pero claro me dijo y tú no yo voy a ir opcional no me dijo si los musos son los que están de terno tenés que comprarte un smoking me compro un smoking llego al MoMA y estaban las 10 marcas más importantes de la historia de DD entonces ya estaba Juan Iquem chuta dije yo esto no me lo esperaba o sea realmente se fueron dando situaciones en que Juan Iquem fue siendo valorado más allá de lo que yo me figuraba y eso fue ayudando que pudiéramos empezar a hacer acciones con mucho más fuerza y eso nos fue ayudando de alguna manera a construir una marca de Juan Iquem que es una institución seria responsable que ha tenido un trabajo humilde pero con resultados pasó el tiempo y una vez que ya teníamos eso decidimos crear Juan Iquem BCF a quien ponemos de director en Estados Unidos no conocíamos mucha gente bueno mis amigos rotarios de California salieron dos rotarios pero apareció también el CEO de David Keith Reinhardt fue director nuestro en Nueva York y en Miami Armando Pérez que había sido presidente de la ESO en Chile y que asumió como director en Miami por tanto teníamos vicepresidente de marketing global de la ExxonMobil o sea personas de un calibre impresionante y eso permitió que esta cuestión volara pero fue una consecuencia de una cosa detrás de otra no buscaba no es que nosotros hubiéramos empezado a hacer lobby como llegó las cosas llegaron entonces que digo yo a la gente atrévanse a soñar si yo no sueño no tengo un proyecto ese proyecto convérselo con su gente y olvídense que ustedes son los autores que salga lo mejor que tiene que salir pero que no son tus ideas son las ideas de otros y una vez que sale el proyecto háganlo una vez que se hace se crea un logro sobre ese logro se construye otra cosa pero aquí lo que nosotros hacemos es soñar atrevernos a soñar cosas más locas que se nos puedan figurar a soñar porque eso nos permite tener ideas tener proyectos y esto que estamos haciendo conversar en la forma como salen las ideas claro y tú eras muy joven muy joven cuando tú soñaste ahí te iluminaste fuiste iluminado o sea cuando tomaste esa decisión de sacar ese caso llevarlo afuera ahí partió ahí partió ahí partió y luego acabas de dejar la presidencia entiendo ejecutiva de Kuaniquem y la va a asumir tu hijo me imagino que también es una decisión difícil tú dijiste Kuaniquem es mi hijo es un hijo más es una vida entera dedicada a esto estás con energía con ideas como te veo digamos es impresionante es difícil dejarlo es un acto de desprendimiento potente ¿cómo hiciste? ¿cómo te trabajaste para lograr eso? la verdad es que yo llevo ya casi 18 años en la transición de Kuaniquem porque hay un dicho que dice que un buen general sabe entrar y sabe salir cuando se entra a batalla y dice ¿cuál es el plan de retirada? porque de todo hay que hacerlo yo tenía muy claro que esto no me pertenecía que esto era un regalo de Dios que no dependía de mí pero que yo tenía que ser capaz de irme haciendo el desacimiento de San Juan el desapego el desapego de ir entregando las cosas porque no me pertenecen entonces hace 17 años atrás creamos una fundación para un proyecto de investigación que si nos queda tiempo lo vamos a conversar porque eso es muy interesante como innovación y ahí yo dije voy a traer a puro directores jóvenes que sea el semillero de los próximos directores de Kuaniquem teníamos directores de la corporación ya gente con muchos años el directorio de la fundación Kuaniquem que nació en el año 92 teníamos el directorio de la confraternidad que era el tercer directorio y nace Kuaniquem Avances Tecnológicos que podemos hablar después de él y ahí me decido poner pura gente joven excepto un par de personas mayores para que tuviéramos formáramos directores a ver quiénes tenían potencial pasa el tiempo y nos decimos crear la fundación educacional Casa Abierta Kuaniquem que finalmente terminó siendo el sostenedor del colegio y hacemos lo mismo yo llamo a las dos fundaciones jóvenes estos directores algunos funcionan si no funcionan se eligen todos los años al año siguiente se cambian pero los que funcionan van siendo traspasados a la fundación Kuaniquem y de allí el semillero va a llegar a la corporación entonces esta renovación de la gente hemos regulado por ejemplo una mayor cantidad de mujeres hemos bajado el grupo etario los directores y hemos traído otras líneas de pensamiento yo tengo directores entre la década de los 20 y los 30 entre la década de los 80 y los 90 tengo todas las capas eso me permite un análisis y una comprensión de la realidad son 66 directores y en Estados Unidos tenemos directores de distintas nacionalidades puntos de vista distintos filosofías distintas approach distinto esa riqueza que está la definición estratégica de Kuaniquem es lo que hace que uno vaya haciendo esta transferencia hace tres años atrás en un verano le dije a mi señora a María Esther es el momento que yo empiece a dejar la presidencia ¿y cómo lo va a hacer? yo creo que ya en el minuto voy a hablar con las personas que eligen el director de la corporación cada año y le voy a decir no voy a estar disponible en tal minuto para que me eligen escojan ustedes quién cree que sea hay ciertos requisitos tiene que ser socioactivo Kuaniquem tiene que conocer Kuaniquem una serie de elementos y lo voy hablando uno por uno mi hijo Jorge llevaba ocho años trabajando en Kuaniquem a cargo de la fundación Kuaniquem que fue el hombre que generó los recursos de las tiendas solidarias de una serie de elementos nuevos del diálogo directo que es la campaña de los socios cooperadores y que se había ganado un peso y un prestigio bien ganado además de ser pintor como decíamos entonces todos dijeron Jorge no hay nadie más que cumpla este requisito que pueda estar dedicación con una completa y que conozca también Kuaniquem yo no dije nada llega la asamblea de socios a la elección y bueno ustedes saben yo no estoy disponible escogen a quien ustedes les parezca unanimidad Jorge empezamos la transferencia porque resulta que esa elección se hace a comienzo de marzo y el primero de junio asume el presidente entonces asumí el primero de junio del año pasado con mucho apoyo con todos los directores comprometidos de apoyarlo y lo primero que hizo dijo papá tú tuviste un plan viviendo los 40 años que duró 5 años en un plan estratégico yo voy a hacer el plan hacia los 50 años y voy a trabajar ese plan y conversó personalmente con las 600 personas de Kuaniquem personalmente una por una ahora la pregunta y ahí lo que hizo fue que desarrolló un plan a donde queremos estar cuando compramos 50 años y ahí hizo un plan estratégico y yo le dije mi función ahora es sumarme a tu plan disciplinadamente y fuera de eso yo mantuve esta parte la parte académica de Kuaniquem de la formación y también la presidencia en Estados Unidos sigo siendo presidente de la Fundación norteamericana en eso estoy trabajando Jorge hablamos al comienzo de San Juan de la Cruz y hemos dejado los últimos minutos para conversar contigo de tu segunda pasión vocación y dedicación que es la música que la has tomado con la misma seriedad con que has tomado Kuaniquem es interesante esta doble dimensión normalmente hoy día en un mundo especializado se piensa el médico sigue el camino a la medicina el músico por el otro lado pero antiguamente no era así los grandes humanistas tenían una dimensión científica una dimensión humanista en fin los médicos también hablemos un poco de tu relación con la música y cuánto ha significado en tu vida esa música y cuéntanos un poco tu historia con la música así lo más brevemente posible bueno yo contaba Andenate que tuvimos esta experiencia de hacer música en familia y también una tradición familiar de trabajar seriamente la música cuando yo entré al conservatorio tenía 14 años en la facultad de arte en la universidad de Chile y después que salí del colegio estuve dos años dedicado a la música y después entré a estudiar medicina en la música en la música yo he tenido cuatro líneas de trabajo que la he mantenido inalterablemente la primera ser concertista en guitarra y dar conciertos la segunda la docencia yo fui profesor titular de la cátedra de guitarra y tenía muy pocas horas seis horas semanales y logré titular cuatro alumnos que es un éxito son 12 años de estudio de esos cuatro uno se murió de un cáncer muy precozmente y quedan tres con quien sigo tocando y haciendo incluso un cuarteto de guitarra que es la segunda dimensión la tercera es la investigación y yo estaba en España haciendo mi mi invitación del gobierno español para como guitarrista y mi práctica profesional me había dedicado a la música contemporánea había publicado una antología de música chinera para guitarra de música contemporánea y estando allá dije a ver qué pasa con Chile siglo XIX tengo historiadores tengo historiadores tengo pintores tengo pintores tengo poetas los tengo tengo escritores los hay ¿dónde está la música? no puede ser que la música comience el siglo XX y en eso podré cuenta que en mi biblioteca tenía unas partituras que yo las había menospreciado me parecía una música de salón livianita llegué de vuelta y empecé a mirarla que era interesante era la música chilena que yo llamé de las tertulias chilenas del 900 ¿cuáles eran esas tertulias? brevemente cuéntanos ¿qué es lo que pasaba ahí en el siglo XIX? 20 años finales del siglo XIX los 30 años iniciales del siglo XX la música se hacía en la casa en el salón de la casa el profesor de música venía a hacer la clase como un acto social tomando el té nuevamente eran mujeres las que tocaban y los profesores eran varones y le escribían composiciones a sus alumnas encargadas y publicaban eso se publicó mucho más música en Chile en ese periodo que todo lo que se hizo después en la historia de la música y empezaron a hacer publicaciones distintas casas como Kirsinger como Brandt Carlos Brandt que tenían casas tanto en Concepción Valparaíso y Santiago casas editoras y empiezo una profesión enorme descubrí 32 compositores chilenos desconocidos impresionante entonces empecé a tocar estas obras con mis alumnos hasta que mi tarjeta de crédito llegó al límite siete hijos no podía hacer más domicilio y no tenía más capacidad pesco esto y yo digo voy a hacer un programa de ocho días ocho sesiones en la radio de la Universidad de Chile para vender la publicidad pagar mi tarjeta de crédito y grabar parte de esta colección que tengo me fui al director de la radio y le planteo era Cristian Bergar el director y le digo Cristian quiero hacer esto pero es interesante tiene el estudio máster bueno lo voy a usar vendí la publicidad grabé los ocho programas me pagaron mil lucas saqué mi tarjeta de crédito fui a darle las gracias y a despedirme no pues me dice tú vas a seguir en este programa que el mejor evaluaba la radio estuve hasta que siete años estuve grabando todos los miércoles entonces hice toda una labor de difusión y de publicar mi investigación de la música chilena antigua y otras cosas que hice en España también traje una música del siglo XVIII sacada de la abadía Monserrat y el hecho que una línea de investigación ha sido bien importante y finalmente esta es mi línea de composición que es mi cuarta tarea yo ya tengo una cantidad importante más de 200 horas de música docta escrita para conjuntos de guitarra ahí está el oratorio Subía al Monte Carmelo con texto de San Juan de la Cruz ¿Ese oratorio lo hiciste en base a la poesía de San Juan de la Cruz? Está hecho sobre la base del dibujo que hizo él de la portada de la edición Príncipe de San Juan de la Cruz cuando se edita la primera edición de Subía al Monte Carmelo hay un dibujo yo pesqué ese dibujo que es el Cristo ¿no es cierto? no ¿Cuál? Camino Camino del Espíritu Imperfecto Camino del Espíritu Derrado Centra Estrecha de la Perfección y traté la música en una noche oscura esa la tengo escrita entera a coro entonces hice un oratorio para tres guitarras y coro ese oratorio se ha estrenado se ha hecho varias veces y es una cosa muy muy hermosa ahí fue como consolidé mi lenguaje de escribir después por los caminos del espíritu otro oratorio y muchas horas más tengo muchas obras de cartel religioso también de guitarra tengo dos cuartetos de guitarra la misa sinfónica de la dedicación del templo de la catedral de Valdivia obras de cuartetos de cuerda y a mis nietos y a mis hijos he escrito una colección de música que se llama Arte de Hogar que cada nieto que nace yo le escribo una canción en que yo escribo la poesía y la música de acuerdo a la identidad de ese niño y esas canciones las cantan mis nietos se reconoce en su canción Jorge entiendo que te has interesado también por la poesía mística y tienes vínculos y relaciones con poetas místicos vivos hoy día esa es otra otra vertiente tuya pasó eso cuando yo estuve en Barcelona me relacioné no solamente con Monasterio de Monserrate tuve amistad con Alfredo Rubio de Castanlenas un gran médico poeta filósofo que escribió una gran cantidad de poesía y sobre todo sonetos siempre escribió sonetos eso me llevó a mí a escribir sonetos también que no es fácil es un arte pero yo escribo un soneto modificado más corto con versos tan largos pero que tiene la misma estructura rítmica del soneto dos cuartetos y dos tercetos exactamente y en base a eso llegué a otros por ejemplo Jaume Aymar que está de paso aquí en Chile que también es filósofo doctor en filosofía fue decano a la facultad de filosofía de la Ramón Llull y sacerdote del mismo grupo de Alfredo Rubio que también escribió sonetos escribió unas cosas maravillosas Javier Bustamante un muchacho que va a cumplir 50 años que está escribiendo también una poesía maravillosa me acaba de mandar el último libro de poesía que he escrito es un místico laico que vive en el monasterio de San Jerónimo de la Multra en Barcelona en el monasterio del siglo XV lleva casi 30 años viviendo allí con quien fui con él a mostrar la última vez que fui a Barcelona un hombre impresionante y esta gente existe está escribiendo hoy y una poesía profunda en lenguaje contemporáneo de su vivencia de Dios porque para mí la creación es el acto más hermoso que puede hacer un ser humano Dios no hizo el universo terminado nos dejó una tarea a nosotros y al crear nosotros somos co-creadores y es él que nos inspira a la creación que nosotros con nuestro hoy y nuestro lenguaje y nuestra cultura llevamos de lento cada vez que yo escribo música mi inspiración viene de Dios no viene de mí yo la transformo y la expreso en mi lenguaje así como la Sagrada Escritura el autor sagrado el autor del Espíritu Santo él presta su cuerpo su cultura su cosmovisión y escribe con sus palabras aquel mensaje que Dios le traspasó en la música y en el arte y en la poesía y algo muy parecido es Dios que te pone en tu corazón algo que él quiere que tú digas tú vas a ser un profeta tu poesía es profética un instrumento claro más que un instrumento un co-autor un pequeño dios diría Huidoro el poeta es un pequeño dios pero no pequeño en el sentido participamos de la divinidad pero por participación te lo acepto podría ser después de esta maravillosa conversación que de verdad me ha conmovido escuchar tu historia la historia con Aniquem es una historia épica un modelo para nuestra sociedad nuestro país que de repente está tan atrapado en discusiones estériles en vez de colocar la energía la fuerza yo creo que un ejemplo de las nuevas generaciones las cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil en colaboración con lo público con Aniquem es un ejemplo extraordinario maravilloso terminar con la música terminar con el espíritu arriba lo vamos a hacer como en la época de las tertulias en este salón de Icare podríamos escucharte eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos a inmediatamente habilitar el salón de Icare para que nos despidamos con música bueno lo que vamos a ver ahora en el programa es algo inédito en persona vamos a ver a nuestro entrevistado convertido en concertista nos va a tocar música las manos del cirujano se convierten ahora en las manos del guitarrista estaba pensando doctor que todo lo que usted ha hecho las maravillas que ha hecho lo ha hecho con sus manos no sé si ha tenido esa capacidad de asombro el milagro de las manos que pueden hacer música y sanar a un niño quemado los que viven de sus manos y los ricos con los más ricos bueno claro voy a tocar hablábamos de las tertulias del 900 una obra que es interesante entender que en ese proceso hubo muchas líneas de composición una de ellas fue tomar danzas europeas y convertirlas en danzas chilenas otra fue tomar trozos de ópera y transcribirlo y otras fueron creaciones propiamente hechas en Chile esta es una cosa híbrida de Carlos Pimentel que es genial toma la polca que es una danza polaca que estaba muy de moda que se bailaba en los salones la combina con el paso doble la marcha se llama polca marcha por tanto comienza con tambores con clarines y después viene la polca que tiene una característica que va acentuando tercer timo ta 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 bueno entonces vamos a escuchar esta música para que nos imaginemos cerramos los ojos estamos en un salón un salón siglo XIX fin del siglo XIX Santiago de Chile Concepción podría ser exactamente y la gente está ahí sentada sentada escuchando a este profesor Carlos Pimentel que escribe esta obra que escribe esta obra ¡Gracias! 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 Este aplauso no es solo esta maravilla de música que acabamos de escuchar, un aplauso a toda una vida, a esta empresa extraordinaria que es Cuaniquem, esta empresa humana que nace desde el espíritu, como lo contaba muy bien usted, doctor, al comienzo. Muchas gracias por haber estado aquí en En Persona. Creo que lo que hemos conversado es un modelo, es un ejemplo para aquellos que piensan a veces que no se pueden realizar los sueños. Creo que aquí tenemos el desmentido de aquello. Los sueños se pueden hacer en la vida. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en En Persona. Gracias, Cristian, por crear este espacio de conversación tan amable. Agradezco mucho tu conocimiento, tu poesía, tu relato, tu interés, tu estar aquí y ahora en la entrevista. Gracias, no solamente por mí, sino por todos los que han pasado por esta tribuna. Muchas gracias, doctor. Y nosotros los invitamos el próximo domingo para una nueva conversación, como siempre, con tiempo y en persona, estando aquí, en persona. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.